¡Suscríbete al canal! El PSOE busca candidata fuerte para las municipales del año entrante. Habrá un nuevo juzgado en Roquetas de Mar. Miles de familias almerienses dependen del ingreso mínimo vital. Hola, ¿qué tal ese fin de semana? Espero que lo hayan disfrutado y que hayan descansado. Esto es Almería Noticias. Y precisamente durante este fin de semana, los muros de la Catedral de la Capital de nuestra provincia fueron testigos de la fusión del flamenco, del arte, del arte ecuestre y también de la moda. Gracias. De un extraordinario evento. Un evento que hemos muchos tenido que ver por televisión, porque sinceramente no se supo, no hubo una campaña eficaz para dar a conocer un espectáculo sin precedentes en nuestra ciudad. Esto es Almería Noticias. Estamos en el mes de octubre, el mes del Halloween de las brujas. Y había programado un evento impresionante en Tabernas, en uno de los sitios del lejano oeste que han servido como plato de cine para innumerables películas. El Morte Nostrum Park, que desafortunadamente la misma noche de su estreno fue la de su fallecimiento, porque fue un verdadero desastre según denuncian los que asistieron. Y es que hasta la Guardia Civil ha tenido que intervenir en el Morte Nostrum Park, y adelantó su cierre el sábado pasado por seguridad. La organización Morte Nostrum Park, celebrado en el poblado del oeste Fort Bravo de Tabernas, ha suspendido el sábado a las 10 de la noche el evento por motivos de seguridad, a pesar de que este Scream Park se ha diseñado para el disfrute del miedo y para los amantes del terror, sea de una situación límite que ha llevado a la dura decisión de poner punto y final a una atracción terrorífica que pintaba muy bien, pero que debido a la falta de organización, al parecer, y la diferencia entre los precios y las atracciones del mismo parque, pues no gustó a la gente las largas colas, hizo que más de uno fuera a pedir la hoja de reclamación, tanto así que ya no había ni siquiera en físico para reclamar. La Guardia Civil tuvo que intervenir y posteriormente cerrar esta atracción. Están en la etapa más linda de su vida. Vístelos como ellos se merecen. En la canastilla, tienda de ropa infantil y para bebés, encontrarás las colecciones más exclusivas, con la mejor calidad y atención personalizada. Estamos en la tradicional calle Las Tiendas número 21 de Almería. La canastilla, vistiendo desde hace décadas a los niños más hermosos del mundo. Celumóvil, siempre con las mejores ofertas. Más de 80 modelos en Smartphone, Samsung, Xiaomi, iPhone, Oppo. Y los mejores precios en iPhone seminuevos. iPhone 11, iPhone XR, iPhone X. 17 años de trabajo avalan nuestros servicios. Más información en celumóvil.es. Esto es Almería Noticias. El año entrante se celebran las elecciones municipales en Almería. Y uno de los partidos más importantes de nuestra ciudad, como es el Partido Socialista Obrero Español, ya perfila sus candidatas. Sí, escucharon bien. Hay dos nombres que destacan dentro de los alcaldables o candidatos a la alcaldía de Almería por este partido. El PSOE de Almería Capital tiene ante sí la opción y obligación de plantear unas nuevas primarias para encontrar candidato o decana a las elecciones municipales. A finales de noviembre se convocará el proceso de primarias y los candidatos deberán formalizar su inscripción y dar pie a una nueva campaña que podría ahondar aún más en las diferencias entre el socialismo en la capital y la provincia almeriense. Aunque todo apunta a que el PSOE no logra consenso y parece evidente, serán dos mujeres las que mostrarán un pulso firme. Por un lado, Adriana Valverde, la anterior candidata y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, y por el otro, Noemi Cruz, que ya ha sido coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud y Parlamentaria Andaluza. Además que tiene algo a su favor, que es el viento fresco de la juventud. Continuamos en Almería Noticias, y por fin se le cumplió el deseo al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, porque ya le aseguraron que tendrá un nuevo juzgado en su municipio. Carmen Navarro, delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, ha afirmado que el próximo mes de diciembre se abrirá un nuevo juzgado en Roquetas de Mar. Dicha infraestructura se está bilatando actualmente para que pueda estar listo en ese plazo de dos meses, siendo una muy buena noticia para el municipio, que está en constante crecimiento de población, y por consiguiente también se hace necesario avanzar en diferentes servicios como este de un juzgado, que además aligere un poco el trabajo de los que hay actualmente en un municipio que crece y crece como la espuma. Papeamos 2.0 Patatas asadas, pollo, bocadillos, hamburguesas y sorpresas latinas. Tenemos una amplia y variada carta con precios muy competitivos. Estamos en El Zapillo, calle Joaquín Vázquez Vázquez, número 7, domicilios 950-6540-56, o búscanos en Globo. Papeamos 2.0. El placer de comer bien. Lo latino está de moda. Y en Almería contamos con tres estupendos locales de ambiente latino. Monlain y Amnesia en Almería Capital y el Cafetal de Agua Dulce. Música, gastronomía, tragos internacionales y ese sabor único de Latinoamérica. Reserva ya tu mesa y pasa momentos mágicos con nosotros. 644-727721 El Cafetal, Amnesia y Monlain. Noches únicas. Música, gastronomía, gastronomía, búscanomía, búscanomía, búscanomía. mínimo vital. El ingreso mínimo vital ha llegado a 11.732 hogares almerienses, donde viven 35.832 personas, de las que 16.213 son menores de edad, es decir, un 45% del total. Además del impacto de esta ayuda en la lucha contra la pobreza infantil, la concesión del ingreso mínimo vital refleja también un marcado sesgo de género, ya que el 62% de los expedientes aprobados tiene a mujeres como titulares directos de estas ayudas. El subdelegado de gobierno de Almería, José María Martín, ha destacado que el ingreso mínimo vital es haciendo una herramienta especialmente eficaz para todos esos hogares especialmente vulnerables en las que viven menores de edad. Es increíble que en Almería, una ciudad, una provincia con tanto trabajo, la gente tenga que recurrir a buscar esas ayudas. Algo está pasando. Amigos, hasta aquí las noticias de hoy en Almería Televisión con el patrocinio de la revista Like. Gracias por estar con nosotros. Hoy hace calor, ha vuelto el calorcito a nuestra provincia. Aprovechemos los últimos coletazos de este verano y ¿por qué no? Démonos una vuelta por la playita. Gracias por estar aquí. Esta semana los seguiré acompañando. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Adiós.